Muy buenas tardes a cada uno de los seguidores de nuestra página. En donde nos encontramos hoy, mayo 25, en todo lo que nos ha tocado vivir a nivel mundial, ciertamente es de mucha importancia lo último que ha salido. Estamos ahora en espera de la decisión que han tomado y es de nada más y nada menos que una tercera dosis en las siete compañías de las diferentes vacunas han tomado la decisión de una tercera dosis. En eso estamos el 25 de mayo del 2021, hacia eso nos dirigimos. Parece entonces que ni la primera dosis, ni la segunda dosis, van a una tercera dosis. Tercera, tercera dosis. ¿Cuánto tiempo? Porque esto me lo preguntan muchísimo. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos? Desde el momento que usted adquiere el COVID, queremos decirle, querido amigo, querido seguidor, que al día de hoy no hay una respuesta a estas preguntas de manera completa, completa de una manera exacta y fiel. Dice que este organismo, todo nuestro cuerpo todavía tiene incógnitas y yo necesito, por favor, que usted esté bien consciente de lo siguiente. Por eso nosotros seguimos insistiendo en el fortalecimiento de su sistema inmunológico. Por eso necesitamos seguir insistiendo en el uso de todo aquello que sea higiénico para nosotros. Porque aquí la Organización Mundial de la Salud ha escrito 25 de mayo del 2021 que hay demasiadas incógnitas que la ciencia no ha podido resolver por cuestiones obvias de falta de tiempo. Estas son las palabras escritas aquí por cuestiones obvias de falta de tiempo. Demasiadas incógnitas para todos aquellos que piensan que sí hay respuesta. Hoy 25 de mayo de que sí está todo resuelto, de que todo está como 4 de julio, pues no. Están aquí explicándonos que todavía hay demasiadas incógnitas y ahora nos dirigimos a una tercera dosis para aquellos que decían ya yo estoy ready to go. Para aquellos que decían yo tengo la primera, yo tengo la segunda dosis, pues van para una tercera dosis. Impresionante, ¿cierto? Van ahora a hacer todos estos ensayos que van a comenzar en el mes de junio y van a contar con casi 3,000 participantes mayores de 30 años ya vacunados con la primera dosis entre diciembre del 2020 y enero del 2021. De más está decirle, querido amigo, que yo hice esta intervención porque ciertamente me quedé como individuo, como ser humano, no quiero volver a recapitular como médico, dale. Como individuo, como ser humano pensante, dije, oh my God, tercera dosis de una vacuna. Tercera dosis y unidos todos para la tercera dosis en las siete compañías diferentes que existen de vacunación. Los resultados probablemente se esperarán para septiembre. Vamos a ver en qué termina todo esto. Sin embargo, yo quiero seguir insistiendo en lo que los pacientes, ¿verdad?, que siempre me preguntan y todos aquellos que nos siguen día a día a través de esta red social, yo quiero volver a insistir en lo siguiente. No importa lo que suceda, si es que van a tener una tercera dosis ahora en junio, van a hacer todos los ensayos, y después viene una cuarta, y después viene una quinta, o van a hacer 20 dosis, ¿qué es lo importante? Lo importante es que antes que existieran las vacunas, yo quiero decirte, querido amigo, querido seguidor, que antes que existieran las vacunas, existe Dios, y ese Dios decidió ponernos a nosotros un sistema inmunológico defensor de todas nuestras enfermedades, este sistema inmune. Nosotros tenemos la dicha de poder fortalecerlo, o sea, nos corresponde a nosotros poder fortalecerlo, y yo no lo puedo fortalecer en comida rápida, como los restaurantes de comida rápida, no lo puedo fortalecer sin beber agua, no lo puedo fortalecer sin hacer ejercicio. Usted sabrá que en este tiempo que nos ha tocado vivir tan crucial, debemos de aceptar ese bello escudo que nos dio Dios, que fue el sistema inmunológico, y no lo fortalece solamente Dios, lo fortalece usted con las decisiones y los hábitos correctos. ¿Qué les quiero decir? Que la verdad sigue gritando, ahora hay una tercera dosis que van a hacer ese ensayo, porque entonces, si viene una tercera, use un poquitito, un poquitito la lógica. No usemos en este momento ni emociones, ni si estamos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, o estamos de acuerdo con la doctora, no, 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 sin emociones, vamos a usar un poquitito la lógica. Si a mí me vienen a limpiar la casa, que por cierto lo hicieron hoy, agradezco a la persona que limpió mi hogar en el día de hoy, a esos hermanos en la fe, a este matrimonio, si vienen a limpiar la casa y la casa no me quedó bien, y yo vuelvo y la llamo y le digo, no, vuelve a limpiar la casa, entonces la vuelvo a llamar para que vuelva a limpiar la casa, y la vuelvo a llamar pasado mañana para limpiar la casa, pues parece que no limpió bien, ¿cierto? Si yo la llamo para que vuelva mañana, para que venga pasado mañana y para que regrese el sábado, parece que no limpió bien, sin embargo la que limpió aquí hoy limpió bien. Entonces, usando la lógica, aplaudimos la dosis primera, aplaudimos la dosis segunda, pero ahora van a hacer una tercera, porque entonces, usando la lógica, ¿qué está pasando con las primeras dosis? Yo no voy a contestarlo, yo quiero que usted se lo conteste. Si ahora viene una tercera dosis, ¿qué están pasando con la primera y la segunda? Así de fácil, así de sencillo, usted Dios le dio un cerebro y usted un ser pensante. Esta es la doctora Ruth Mari Calderón, como siempre les he dicho, y tengo que decirlo por mi amado Puerto Rico, que me dicen, doctora, no termine los Facebook Live sin repetirnos eso, porque nos anima a muchas mujeres acá en Puerto Rico. Una mujer ordinaria, usada en su misericordia por un Dios extraordinario. Bendiciones, compartan el mensaje que por ahí viene, la tercera dosis. Dos más dos, cuatro, nos sigue dando a cuatro. Dos más dos, cuatro. Bendiciones.